sorry estás durmiendo sorry mijo pero te cocino te lavas tu ropa estás con nosotros que no quiere estar en la casa te va a sacar emociones te va a dar coraje te va a dar tristeza de la vida real te va a gustar te va a gustar allá estaba un parque se llama santa's village está aquí en elgin en la buenos días chicas cómo andan por aquí estamos miren estoy preparando un regalito muchas gracias y de repente llegar a saber por aquí así quiero empezar este vídeo agradeciendo a una chica que me contactó por instagram que me encontró por tiktok me siguió por instagram y bueno nos contactamos y me pidió tres productos que fueron un total de un precio económico me refiero a un precio muy bueno y ella va a recibir su paquete para su pérdida de peso está muy contenta muy emocionada como yo y un saludo muy especial para toda esa gente como este paquetito que se va que está haciendo fila para mi nueva york si verdad nueva york highland falls new york entonces ahorita por acá estoy preparándole su vez encima de las letras por cualquier cosa así lo dejamos porque lo ponche no algo porque le estoy preparando un mix de cappuccino moca y un school black el mero mero entonces pues ahorita ya aquí le vamos a mandar su regalo ya por aquí está listo el sobre y nos vamos a ir a la al correo y vamos a ir a desayunar chicas miren aquí está y de verdad que es bien bonito a mí me da mucho gusto por ejemplo cuando mando mis paquetes este lógico verdad mi producto lo mando lo comparto pero también me da mucho gusto cuando yo prometo un regalito y ya cuando lo estoy mandando para mí es bien bonito es muy bonito saber que va a llegar a las manos de una persona que está esperándole que le encanta el café que ya compró un producto que está ilusionada de que le van a llegar los productos para su pérdida de peso y es bien bonito entonces bueno así vamos a empezar hoy día sábado chicas en el correo no no hablo de esta porque esta chica en especial que compró sus productos para para su pérdida de peso y pues ya nos vamos fila me va a invitar como les digo a un desayuno vamos a ir a desayunar por ahí rico y este pero antes vamos a pasar al correo ya tengo hambre hoy es día sábado 10 y 10 y qué 17 17 de diciembre este ya viene la crismas miren qué bonito y ya ahorita nada más paso al correo y se lo envío y ya le mando la captura de que le estoy enviando esto y también ya salió su tracking number para que ella también vaya revisando el paquete que le envié la semana pasada que le llegue este miércoles verdad este miércoles o sea va a pasar su navidad y pasando la navidad va arrancar con sus productos para su pérdida de peso pues estamos a la orden chicas y ustedes como les digo necesitan muy buenos días a todos y les va a llegar su regalo una bolsa de mix de café ok dependiendo cuántos productos compran lógicamente el envío que yo lo estoy cubriendo a la chica también le cubrí yo su envío manejo no le cobre como este igual le va a llegar totalmente gratis sin que ella pague nada pues nos estamos viendo déjenme a ponerle los tenis y nos vamos super helado yo hace rato la de mi chamarra hace rato no ayer digo hace rato la puse en el camitón porque y ahorita en el carro les voy a recomendar dos series de la serie de los niños son nunca se las pusimos no pero hoy se las voy a decir pero es mejor que las pongas porque es que se me olvida porque yo soy más mejor viendo que cuando escucho y yo le voy a hablar a y vamos a pasar a ver a mi mamá y saben que se me antojó una pizza de la señora de allá tengo ganas de unos tacos como no tienes una idea desde cuándo pues vamos a pero tacos buenos pero de dónde mexicanos por aquí estoy chicas me ando poniendo me ando poniendo los tenis tenenme tantito ay espérenme tantito ayer fila hizo sus cacahuates le salieron bien ricos de la fila si vamos a tomar ahorita al ratito al rato de paso para que ya mañana no vaya pues entonces lleva los garapiñados o de veras le voy a llevar carapama y hay mis cacahuatitos garapiñaditos con su toque de vainilla y su canelita un antojito que me hago a mí que me gusta él las cosas dulces de de repente por las noches cuando vamos a ver la tele nos gusta una cosita ya sea esto un cappuccino con una galleta calabaza en conserva camote en conserva sweet potato para los que no saben o los que son de aquí o que son de otro país pero que le llaman diferente al camote allá en méxico del estado donde yo soy le decimos camote al sweet potato papa dulce tan bonitas échale ahí estas son las que compré para 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 el té divina aquí cabe una bolsita de té divina entonces ahorita ya me la ven las manitas y aquí le voy a llevar sus cacahuates te digo que te lleve pedazos de canela así o más estoy diciendo que la gente le gusta más dulces que el té divina yo vengo aquí digo mi cinturón fila y es el tuyo ponte lo miren vamos ya ahora sí ya vamos a cerrar el sobrecito por todo el mes de diciembre chicas yo estoy mandando los paquetes sin cobro alguno hacia donde me lo pidan entonces ya aquí está y ahorita nada más me ayude me acompaña si el correo tu puedes sola tu puedes te acompaño y ahorita vamos a bajarnos como les digo a correos y este lo envío y ya de ahí nos vamos a desayunar algo yo traigo unas ganas de unos tacos como no tienen una idea te acuerdas de la pasadita sí ok en display se llama las asadas yo los probé hace unas semanas que no me pusiste lunch te van a decir que eres bien tóxica te van a decir que eres bien panchera una vez sabe asada y sabe la salsita rica lo voy a hablar si tú quieres que quieres para hablarle al anito pero para que le quieres hablar para que almorzamos juntos vamos a andar derechito no es muy educado de verdad Lalo es muy educado no es por nada pero es muy educado que hasta que está mal cae Lalo porque no te manda a la jodida es muy educado con nosotros con toda la gente con toda la gente es muy educado nada más te observa y es triste porque si se encuentra alguien muy corriente por ahí en la vida pues no va a saber cómo defenderse pero no se va a encontrar nadie corriente verdad no porque todos tenemos ángeles en la vida donde a ver si me contesta mi hijo y lo bueno de estas chicas que el correo me queda muy cerquita muy 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 cerquita entonces ahorita van a van a acompañarnos al correo y luego desayunar a ver si son tacos o a lo mejor es un restaurante es que a los desayunos a mi no me dijeron hijo sorry no no lo que pasa que vamos a salir de la casa y vamos a almorzar ya almorzaste o tienes tus planes para hacer algo I'm probably with Javi, but I'm with Javi right now. Okay. We're sleeping. I'm sorry, mijo. Okay, es que queríamos comer tacos o algo, pero nada más les hablábamos. Vamos a ir a comer nosotros entonces y ustedes coman, ¿okay? Okay, allá va a estar el reto más bien. Ándale pues, mijo. Luego hablamos. Bye. Bye, ma. Bye. I love you. Love you too. Men, aunque se ha dormido, amigo, se ha dormido. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Que miran cómo molestamos desde la mañana. Vamos a mirar el paquetito y ahorita nos vemos. Fíjate cómo abres la puerta, ¿eh? Ay. Okay, so your cheapest is going to be $5.30, three-ish day delivery. Is that you? That is me. ¿Para cuánto? I'm sorry. Come in. Tres días. Yes. No, don't go to the side. Happy holidays. Yes, ma'am. Same to you guys. Mira, fila con su obrigote. Es que está helado, chicas. Helado. Ya, envié mi paquete. Ahorita lo que voy a hacer es enviarle a ella este recibo para que ella vea que pues ya está listo. Y ahora sí nos vamos a desayunar. Te voy a enviar ahorita entonces el segundo recibo, que es lo que te acabo de enviar en estos momentos, que también quiero el tracking number, para que estés pendiente de tu paquetito y disfrutes el café. Cuando ya tengas todo en tus manos, nada más te voy a pedir en favor que me mandes mensajito para que te empiece a guiar cómo vamos a empezar con el producto, ¿sale? Que tengas un bonito día y cualquier cosa. Por aquí estoy. Así es que ahorita estaba haciendo, les digo, si me sigues por ahí por Instagram, a 497 Lupita, Lupita Divina Catarse en TikTok, pues por ahí vas a ver las promociones que tenemos en este mes de diciembre. Y ya nos vamos a desayunar. Decidimos ir aquí a un restaurancito que siempre vamos de aquí a la 12. ¿Por qué? Ay, está frío. ¿Por qué? First Watch. First Watch. Vamos a, yo quiero mis pancakes y yo creo que vamos a pedir un sándwich. Oh, no. Quiero algo diferente, algo rico. Algo saludable, pero rico. Ahí todos los sándwiches son ricos. Voy a ver qué platillo. Es que yo veo en las mesas cosas distintas, pero no sé qué es. Es que casi son como quinoa, pollo. ¿Qué estás comiendo? Ah, ¿saben qué? Ahorita voy a ver el menú aquí. Aquí luego se ven fotos. Y vamos, y ya son las 12 del día. Ay, no, se va el día, pero rápido. Ahora sí ni café hemos tomado. Ni café hemos tomado, pero es que tenía yo el pendiente ese. Luego fui la paso al banco. Este, ¿y dónde más pasamos? Nada más. No, 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 no. Ah, fuimos, pues ya vieron al correo. Ya ahorita terminando y de aquí me voy a ir a ver a mi mamá. Que ayer le cambiaron la diálisis, el horario. Y ya al final ya no supe, bueno, sí supe que se la iban a, no sé por qué razón. Creo que fue porque, este, ahorita toda la mayoría, pienso, no, no sé, no sé, pero creo que ha habido movimientos en los horarios de los residentes. Entonces, porque como viene la Navidad, están pidiendo permiso, nos están como sacando. Y creo que eso se está moviendo, hicieron un movimiento. Y también, las personas están siguiéndose a... Mi trabajo se va a dar un montón. Ajá, entonces esa es la razón que creo que le movieron a mi mamá su horario de viernes. Entonces, ahorita voy a ir a hablar cómo está eso, preguntarle a qué hora se la dieron, porque ayer le hablé y me dijo eso en la mañana. Le dije, no te preocupes, yo creo que dijo sí, me van a hacer la última. Estamos esperando, pero hay mucha gente y la gente me está viendo y ha de decir la gente, oh, pues, qué está, ajá, qué está viendo, qué está grabando. Pero sí, ahorita vamos a meternos y ya se me abrió la llamada para agármelo. Estamos esperando, chicas, miren, está súper lleno el restaurante, pero aquí estamos, nos tocó en la puerta y estamos esperando. Cada que abren, maldecimos. Bueno, no maldecimos, pero cada que abren se mete una cosa... Horrible. Fea, que a mí ya me ha dado una pierna de frío. A desayunar sin ustedes. No es cierto, estamos allí por Irpan. Ok, en este, ¿cómo se llama ese lugar? First Wax. Ah, ok, ya está lleno, hay mucha gente. Ok. Vamos a hacer este, el viernes. Ok, sale, ya dijeron, ¿eh? ¿Cuándo? El viernes. El viernes yo no salgo a comer. Oh, no, pero el viernes no vamos a ir por tu abuela, no vamos a poder ya. Después de la Navidad. Después de la Navidad, dice papi, el domingo. El domingo. ¿Me dieron cucharita? Sí. ¿Qué le haces con la nieta ya de verdad? Jamás, eso en tus ojos no lo verán. No me digas eso. Porque hemos sido malos. Padre, no hemos sido malos. Nomás no tenemos nietas. No. Sí, vamos a pasar por aquí. Es que ya andan rodando. A ver si te van a una bolsa o ahí. Es que traigo unas cosas, chicas, que andan rodando ahí de Navidad. Mis muñequitas y cosas que ya no quiero. Pero me gusta darlas siempre en estos tiempos. Porque después comimos bien rico. Porque es época navideña, ¿verdad? Bien rico lo que ustedes vieron ya que comimos. Comimos muy rico. De ratito nos invitó mi amiga Anita a cenar camarones a su casa. Y yo creo que nos vamos a ir a su casa. Te voy a dar un consejo. Si eres paisano como yo. Porque yo le dije al mesero. Nos dio un skillet. Un skillet, no sé cómo se diga en español. No por mamila. Es porque no lo sé. Pero te lo sirven en un sarténcito así. Ajá. ¿Skillet? Skillet se llama. Que es como una cazuelita, digamos. Ajá, pero bien rico. Skillet. Y le dije yo al mesero. Porque era hispano. Nos atendió bien bonito. Nos atendió bonito. Con calma y todo. Le dije, yo pensé que era todo pegado. Así como en una torta. Dice, no. Ese es un, este. Oh my God, ¿cómo se llama el otro? Omelette. Un omelette. Ese es un omelette, dice. Ajá. Entonces te lo doy como consejos y te sirve. Cuando vayas a un restaurante. Cuando vayas a un restaurante. Si no le sabes, si eres como yo. Yo no sabía. Pero ya voy a pedir ese. Como yo que estoy acostumbrado a lo que es chalupa, guarache. Vámonos. Caldo de pollo. Caldo de mes. Que mi gasolina ya. Ahora, ahora sí te está doliendo. Es que esa tenía para mi tumba apartadito. Y ayer se me acabó la gasolina. ¿Ustedes qué harían? ¿Irían a la tumba o le pondrían gasolina? Y dije, no, pues ya porque estaba bien helado. Dije, se me va a frizar y se me va a apagar la camioneta. Voy a ir a la Whole Foods rápido entonces. ¿A qué? A tener unos chips, ¿no? Para el rato. Pero ahí vamos. ¿De la Whole Foods, no? No, al ratito vamos a ir. Porque ¿sabes qué? Quiero pasar a comprar unas tarjetas de hardware. Ok. Vamos a dejar aquí esto, ¿no? Vamos a dejar la donación. Pues que les digo que traigo esas botellas y esas cosas ahí. Además que no tengo ni una bolsa. No, ahí salen con una canastita. Ajá. O como con un carrero. Ay, yo te siento los pies bien fríos. Es helado. Ponte eso en la cola mientras. Pero en la cola no traigo fría. Traigo los pies. Pero se te calienta todo. Y este... Soy muy malo. Pero de verdad, amigas, yo estoy bien bendecida. Mientras tengamos salud y aunque no la tengamos, hay que seguir echándole ganas. Hoy me siento muy contenta porque... Me siento muy contenta. Este, pues mis hijos, como quieran, no andan bien. En cuestión, uno de ellos anda un poquito aguitado. Ahí después les platicaré. Ahorita no sé bien las cosas. Pero, pues la vida es así. Siempre apoyándolos y diciéndoles que pues la vida... De eso se trata. Cosas... Va a haber cosas bonitas en la vida. Cosas malas. Bueno, impulsarlo siempre. Es que está teniendo... El chiquito. Mi hijo, el chiquito, ha estado teniendo problemas en el trabajo. Y pues es complicado porque tiene su profesión. Pero tú sabes que su profesión es muy complicada. La profesión de que es diseño de moda. Vende su ropa. Pero, pues él es un diseñador. Y es un trabajo. Es un trabajo. Entonces, de repente, anda muy estresado. Muy aguitado. Y ahorita está en esa etapa. Que en el trabajo se le están poniendo muy complicada. Muy la situación. Y algo sucedió por ahí. Entonces... Anda tristón. Anda tristón. Ajá. Pero, pues nosotros aquí estamos para eso. Para apoyarlo. Y este... Impulsarlo siempre. Pero agradecida con la vida. Porque mientras haya vida, de lo demás uno se encarga. De buscar trabajo. De... Sí. De luchar. De luchar. De luchar. Porque eso es eso. Y tratando siempre de llevar el mensaje positivo. A ustedes también. A ustedes también tratando de impulsarlos. Aprenden algo ustedes de nosotros. Nosotros de ustedes. Ahí vamos caminando juntos. Como hermanos. ¿Ya? Vamos a ver. Ah, antes que se me olvide les iba a mencionar dos series. De las que me estoy acordando ahorita. La de los niños. Primero, les voy a recomendar que vean una serie que se encuentra en Netflix. Que se llama... No sé cómo se llama en español. Cómo está traducida en su plataforma de ustedes. Pero en inglés es The Day Will Come. Que quiere decir literalmente el día llegará. O algún día llegará el día. O vendrá el día. O llegará el día. Según como lo traduzcan. Es una serie que consta de tres capítulos no más. Basado parcialmente en hechos reales. ¿De los niños? De los niños. Muy bien hecha. Muy bien realizada. Te va a sacar emociones. Te va a dar... Te va a dar coraje. Te va a dar tristeza. Pero sobre todo... Está muy bien hecha. De la vida real. Te va a gustar. Te va a gustar. Es este... Es de uno de los países bajos. Honestamente no me acuerdo si es danesa o... O sueca o... Pero es de esos países. De por allá. No alcancé a reconocer el... El lenguaje. Porque no es ni inglés. Entonces se los recomiendo si tienen Netflix. O si la encuentran en otra plataforma. The Day Will Come. Ok. Esa es buena. Y anoche empezamos a ver una serie de México. Oh, sí. De este que se llama La Flor Más Bella. No sé si ustedes ya la vieron. Si la van a ver. Se la platicaron. Está... Estamos... Está chistosa. Pero buena. Yo la escuché porque otra chava en el YouTube. Una chava de México que tiene un apellido raro. No me acuerdo en este momento cómo se llama. La recomendó. Recomendó a La Flor Más Bella. Y dijo que era la vida de Michelle Rodríguez. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo pensé que se refería a Michelle Rodríguez. La puertorriqueña. La que sale en Fast and Furious. Rápido y Furioso. Una puertorriqueña que hace papeles muy buenos en sus películas. Pero no era sobre... Pero dijo cuando... De su vida de México. De su vida en Xochimilco. Y dije yo no. Michelle Rodríguez de Puerto Rico no creo que haya vivido en Xochimilco. Es Michelle Rodríguez una comediante gordita de México. Es sobre su vida. Llevamos como cuatro capítulos y hasta ahora nos ha gustado. Está buena. Está buena, chicas. Esta es de medio jóvenes. Medio, ajá. Pero no está... Si tú tienes tus cuarenta y tantos... Pero no, no. El punto... Como yo la... Me gustó. Bueno, yo. Mi punto de vista. Es porque... Es una chica... Que no importa el físico. No importa. Es aventarte. A todo lo que tú hagas en la vida. Aviéntate. Insiste, insiste. O sea, si lo hayas hecho y hayas fracasado y se hayan burlado de ti y no hayas logrado eso, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuelve a hacerlo hasta que lo logres. Y de eso se trata esa serie. Así, o sea, pues... Bueno, hasta ahorita eso es muy terca, digamos. Muy terca, muy positiva lo que está haciendo en mí. Eso es lo que... Y ella cree en ella. Me inspira. Me inspiran. Y o sea, en esta vida para que tú triunfes, se requiere seguridad. Son muchos los factores en la vida para que tú triunfes, ¿ok? Pero si te faltan ciertos ingredientes, por más que cantes hermoso, que tengas el cuerpo hermoso, si te falta una fuerza interior, es un fuego interior de un... Como esos animales que pelean, como los gatos, como los tigres, que pelean hasta morirse. Y todavía se están agonizando y tienen el garrazo. Y en eso consiste el triunfo en la vida. En eso consiste en que hasta el último tú pelees. Así es que ahí las dejamos con eso. La flor más bella de México y The Day Will Come, de por allá de Dinamarca, creo, o de Finlandia, pero es de por allá. Estas son unas cositas de Navidad y unas botellas y unos vasos. Este... Y como les digo, siempre me gusta darlas como en estas fechas a veces. Y las traigo ahí desde cuando. Es que a alguien le va a servir. Alguien le va a servir. Ajá. Pero no las había podido sacar y no traigo ni bolsa, pero ahí luego dan un carrito. El chavo sale a veces con una especie de carretillita o un carrito con llantitas. Estos se donan y algo... Entonces, ahorita esa señora ya acaba de dejar. Subes aquí en esta rampita y ya aquí suena prácticamente. Miren, ahí dice, fortunaciones. Aquí te esperas. Y ya el chico ya sabe. Y ahorita va a salir. Ahorita que salga. Ahorita va a salir por esa puerta donde él ya sabe. Miren, ahorita también viene una chica. Miren, viene otra chica con una bolsa con lleno de ositos de peluche. Ositos que alguna vez el novio lo regaló. Ya no le interesan esos peluches. Ella los viene a regresar. Y ya salió el chico. Ajá, miren. Así. Y ya ahorita Phil la va a dar este. Ahorita va a poner unas. Y es que es vidrio. Pero... Ahorita ya... Ya siquiera tenemos dejar eso y ya. Y ahí está. Son poquitas cositas, pero les digo, me gusta... Me gusta darles. Entonces, este... Philly, abre la puertita, please, para que me pases ese café. Por favor. Y es que si no se me va a maltratar. Gracias. Esto es muy horrible. Esto es muy horrible, Dios mío. Mi gente de Arizona ya me encontraron la casa. Yo andaba buscando una casita por ahí, por Tempe, Phoenix. Ahora sí. Área buena. Y ahora sí, ya estoy tranquila. Ya le dije todo, ¿verdad? Sí. Un área buena. Por ahí, por Tempe. Casa de 30 mil dólares. No, pues, va. Casa de 30 mil dólares o menos, me gustaría. Y ahora sí, ya nos vamos, chicas. A ver a mi mamá. Miren, ya les llevo sus cacahuates. Hoy no les llevo comida porque una amiguita de mi mamá me dijo que le iba a llevar pollo Popeyes. Entonces, este, ya me habló. Ya me hablaron y me dijeron que iba para allá. Ya le dije, ok, no hay problema. Ya les dije que. Entonces, ya. Ya le llevaron de comer. Ya hoy le llevo yo su postre. La veo un ratito. Y, pues, ya. Eso sería todo. Ya son las 2 de la tarde. Como les digo, hoy nos invitaron a la casa de mi amiga Anita. Y nos vamos a ir un ratito porque, pues, hoy los hijos no están. Pero Lalo va a llegar. Lalo va a llegar noche, dijo. Ya llegamos, chicas. Chicas y chicos. Chicas y chicos. Chicas y chicos. Mira, ahí hay un parqueadero en la frente. Por lo regular. Por lo regular. Siempre, fin de semana, encontramos estacionamiento aquí enfrente. Porque los, en la semana, está súper lleno. Ahí hay uno. Aquí está uno tuyo. Ahí me dan uno en la entrada. Oh, ok. Yo porque ya traigo de una. Vámonos. Vamos a ver a la suegra. Yo sé que no todos quieren a la suegra, pero. Yo seguro que era mi suegra. No sé tú. No sé tú. No sé tú. Vámonos. Tápate el pecho. Ay, este fila. Tengo que venir como su mamá. Tápate el pecho. Ponte el cubrebocas. Ponte el gorro. Ay, no. Están en construcción, chicas, ahorita. Señal. Joder. Entonces, lo que voy a hacer mejor, te hablo como, te voy a ver cinco, cinco veces, ya. A este, hasta que me contestes, pues, y mejor. Pero, te cocino, te lavas tu ropa, estás con nosotros. Que no quieres estar en la casa. Y apóyase con el carro, mijo. Así para que yo pueda ir a mi zumba, estás con la lito y papi tenga carro. ¿Te vienes? ¿Quién sabe? Ya ves cómo viene. Mire lo que hice. ¿Eh? Mire lo que hice anoche. ¿Qué hiciste? Mire. Ay, fila. Usted dígame cómo me quedaron. Cacahuate. Pero, pruébelos. ¿Cómo están? Está bueno. Está como de Telolópa. Voy a hacer para vender. Ay, sí. Para irme para Telolópa. Ay, ya sueño. Voy a vender eso y dulces. Esa me enseñó bien. A ver, vamos a caminar aquí afuera. No. Aquí nomás camina. Aquí, mamá. A ver. Vente. Tú, yo te llevo. ¿Hasta dónde fueron? Aquí no me está afuera. ¿A dar la vuelta? Da la vuelta. Ah, ya fue a dar la vuelta. Aquí está tu mesita. Ahora sí ya. Oh, ya. Ahora sí ya. Vente. En la cama. En la cama. Y ya métete más derecho a tu silla. Más derecho allá. Déjala que ella le agarre la unta sola. Ella tiene que conocer su área. Que encuentre su silla. Que encuentre su lugar. Hola, amiguitos. Nos dirigimos al piso de abajo para proceder a salir hacia allá, hacia el estacionamiento. Sentimos feo por la luna, porque ya veo otra vez que ya, miran, ya se van estos. Pobrecita. Bueno, vete para allá, ya. A ver si viene al lado. Ay, quédate, mi amor. Déjame, les voy a, les voy a dejar la lucecita del arbolito y la de allá afuera. Pues vamos a ir un rato, chicas. Está helado, pero, pues vamos a ir un rato a echar una platicadita allá con mi amiga. Perjanita. Y no creo que regresemos esta noche. Son las seis de la tarde ahorita. Este, vámonos, Hula, ¿ya te quitaste eso? ¡Ahorita! Pues vámonos. Porque vamos a pasar, hice ahorita un guacamole, ya ni les enseñé. A ver, por acá se lo voy a mostrar. Este, hice un guacamole. Mira. Un guacamole y ahorita vamos a pasar a comprar unos chips. Aquí está. Por acá está. Aquí está. Y, hice unos chips y algo de tomar. Y ya es tarde, me dijo mi amiga el mito, que a las cinco. Bueno, después de las cinco, a las cinco yo soy bien calmudota. Pero ya está. Ya nos vamos, amigas. Ya nos vamos. Esta chamarra, les digo que la lavé ayer. Y, en la mañana la puse. Ya, mi amor, ya. Pobrecita. Dijo mi hijo que va a llegar al ratito. Ya si llega, a ver si me la saca él un rato. Y ya si no, pues ya mañana la llevará así la otra caminada. Pobrecita. Sentimos feo por la luna. Porque, pues, es feo. Pero, este. Pues ahorita regresamos. Ahorita nos vamos. A ver si de qué lado se ve. Allá estaba un parque. Se llama Santa's Village. Ajá. Está aquí en Elgin, en la 25 y la 72, pues sí. Nosotros nunca venimos, la verdad. Nunca venimos, ya, final, con los niños. No, pero los amigos sí han venido mucho. Ajá. Mira, aquí le gusta traer a Silvia, creo, a sus niños. Es un parque. Chévere que trae aquí a sus niños. Ajá, muy bonito. De, bueno, no sé, yo nunca he venido, pero es muy, muy popular. Muy popular para los que tienen. Oh, mira, hay que venir. Ah, pues es para los carros, fila. Para las luces. Para las luces, mira. Mira, ya están contratando. Mira, qué bonito. Ya vieron, ahí está sucio el vidrio, chicas, perdón. Traen a sus, a Santa's Village, ahí dice arriba. Ahí está, miren. Ah, ya lo vieron. Pero sí, por ahí está. Vamos a comprar los chips, como siempre. La cerveza. Tonta a la entrada, tía. A la cerveza. Y a mí me quiere doler la garganta, chicas. Y a mí la rodilla. Allá, hacia allá. Pero más derechito. Pero ya sabes dónde está. Así hubiera estado para la misa el 12 de diciembre. La cerveza. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.